hola qué tal profes héroes y heroínas de la educación esta vez quiero compartirles una herramienta llamada free grip una herramienta gratuita una herramienta en línea y una herramienta que promueve el poder de la voz y el poder del vídeo la verdad es que free grip es una herramienta que consiste en una especie de foro a través de vídeo y audio que permite participar generar interacción y colaboración de una manera secuencial en donde yo voy a poder intervenir como docente pero sobre todo donde le voy a dar mucha fortaleza a la participación de estudiantes y es que la herramienta me permite grabar desde smartphone desde tablet y desde el mismo computador y de una manera muy sencilla quiero compartírsela para que ustedes puedan tener una herramienta más y sobre todo una herramienta poderosa en estos momentos donde no los tenemos de frente donde no nos tenemos presencial y donde de manera asincrónica podemos generar un hilo participativo y académico que le da muchísimo poder a la educación sobre todo porque la herramienta tiene unos detalles llamémoslos de gamificación y detalles que hacen un poco informal el aula y el espacio académico pero que permiten que los estudiantes sobre todo los más jóvenes o lo que les encanta trabajar con tecnología y poner emojis y poner recursos visuales en su participación lo utilicen y eso hace que se humanice muchísimo más ese proceso de colaboración y nos va a servir para llevar el registro paso a paso de la participación de todos los nuestros estudiantes conozcamos la herramienta lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página web flipgrid puntocom y hacemos clic nos cargará la página inicial y en la parte superior donde dice sign up podemos registrarnos en mi caso me voy a vincular con la cuenta de correo de gmail como vemos nos reconoce los datos de correo y nosotros debemos diligenciar el resto de la información que nos aparece en pantalla y luego vamos hacia adelante continuemos voy a comenzar a crear mi primer grid entonces aquí es donde van a aparecer miren que hay dos opciones entonces selecciono el tema en este caso mi tema será multimedia voy a escoger la opción de que quede público que quede para muchas personas en una red más grande que es el mundo y él me da si ustedes se dan cuenta aquí me da un código este código es el que yo le comparto a mis estudiantes para que puedan ingresar a mi grid oa mi aula oa mi sesión como tal vale entonces eso para tenerlo en cuenta le doy next si quiero hacerlo privado con un password pero por el momento no me interesa crear password quiero seguir hacia adelante y miren ya tengo mi grid creado entonces luego al final lo haremos luego de crear el grid nosotros lo que vamos a hacer es miren aquí donde aparece la opción de embed code que podemos compartirlo en plataformas en diferentes sitios ya sea en plataformas a través de un código embed en microsoft team en el mismo google classroom el espacio de google o en esta opción remind que es prácticamente como una mensajería entre colegios es una mensajería privada entre instituciones colegiales en los eeuu entonces voy a darle aquí que voy hacia mi grid ya lo he creado en estos momentos en la opción my grid lo he creado pero si ustedes se dan cuenta no es que haya hecho mucho ellos me ponen aquí uno de ejemplo que puedo saludar aquí en en la plataforma pero la verdad no me interesa entonces que voy a hacer lo voy a seleccionar y después de seleccionarlo le voy a dar delete vamos a eliminarlo y se dan cuenta ya no tengo nada así es que los eliminó pero ahora el de multimedia que es algo así como el aula yo necesito crear el tópico de discusión si entonces para eso yo vengo y primero voy a editar mi grid se llama multimedia este es mi espacio que es donde quiero que vaya ese es mi código que me va a salir aquí es prácticamente hacia quien con quien lo voy a compartir con el mundo si yo creo con una idea estudiantes lo puedo hacer si lo hago luego a través de email que yo les envío a mis estudiantes también lo puedo hacer o sea hay varias formas de hacerlo por el momento les pongo la opción pública que van a ver que es muy sencillo porque a los estudiantes mismos luego se terminan escribiendo entonces esta también es más digamos que más ágil si yo deseo incluirle un password se lo puedo incluir allí voy a darle clic derecho o en la parte superior estoy en google chrome le voy a dar traducir a español y nos vamos guiando de una manera más sencilla entonces en estos momentos ya teniéndolo en español miren que aquí me dice grabar vídeo con correo electrónico y cualquier persona que tenga este código va a poder ingresar ahora dentro de las características yo puedo recibir notificaciones de cuando participan mis estudiantes entonces puede ser diario o cada vídeo nuevo o nunca yo decido esa opción si se pueden descargar los vídeos que se publican claro que sí lo voy a permitir y si quiero mostrar subtítulos pero hay que tener algo en cuenta si yo lo habilito el único que está habilitado en estos momentos es estados unidos bien aunque miren que yo le doy aquí la opción y puedo buscar español y básicamente aquí me aparecen los subtítulos de los vídeos que se van crees que se van publicando entonces la verdad en este momento voy a hacerle clic aquí no me interesa tener subtítulos pero si me interesa seguirles explicando ustedes que si permito a los estudiantes que reciban notificaciones yo se lo puedo habilitar para que ellos estén de acuerdo para que ellos miren cada cuánto les sale cada cuánto se crea algo y le responden a ellos estado pues si yo necesito que esta cuadrícula o este grid que yo estoy creando sea oculto o esté totalmente abierto entonces yo lo dejo activo en estos momentos como quiero personalizar mi canal mi grid entonces voy a utilizar esta opción para cambiar la foto principal o la portada si ustedes quieren cargar una del tema que tenga que ver con multimedia le hacen clic aquí y tienen deben tener la imagen ya cargada para poderla subir es muy sencillo si me gusta esta a modo personal y esta herramienta al ser un poco formal informal me gusta que tenga un estilo distinto voy a darle actualizar cuadrícula entonces a continuación voy a crear un tema de discusión para ello hay que tener en cuenta lo siguiente me encuentro en el grid o en la cuadrícula que es como la sesión el aula y yo digo el título del tema va a ser videos online porque yo voy a crear en estos momentos yo le voy a decir a mis estudiantes que busquen en internet herramientas de creación de video online y que expliquen en un máximo un video de dos minutos aquí selección el tiempo de grabación en máximo dos minutos me expliquen cuál es la herramienta que ellos buscaron investigaron y seleccionaron para poder utilizar en este caso voy a escribir aquí una indicación o lo que normalmente sería una instrucción y es entonces tengan en cuenta no repetir ninguna que otro estudiante ya haya presentado ahí está perfecto esto es lo que yo deseo que ellos hagan y miren lo siguiente esto es opcional pero yo puedo agregar recursos diferentes a esta instrucción de como grabar un video, subir videos que ya tengo grabados, incluir videos de YouTube y añadir cualquier tipo de recurso que se encuentre en estos contenidos o sea, es muy poderoso, ya en estos momentos aquí estamos muy muy bien entonces para mi caso yo voy a grabar un video aquí procedo a grabar y a dejar la instrucción para todos mis estudiantes yo puedo pausar para que identifiquen aquí profesores y en la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, también nos aparece el tiempo que yo puedo dejar el mensaje que son 10 minutos, voy a darle siguiente aquí me aparece el video puedo revisarlo, además de eso puedo añadir más, si necesito añadirle más, le doy clic aquí, en este momento fue suficiente, doy next, entonces ya dejé mi video grabado pero ahora viene algo y es, tengo que tomar una selfie o compartir una imagen o montar una imagen entonces para las personas que no quieran que su cara aparezca, simplemente se retiran, toman la foto y lo que pueden hacer es, miren, añadir filtros este filtro me gusta, si, pero si no me gusta este voy probando y cada uno de los filtros que está ahí o simplemente uno pixelado si, en este totalmente pixelado, fondo pixelado pero pues ese fondo pixelado le voy a poner algo aquí de de un emoji entonces yo puedo seleccionar y digamos que esta es la parte informal que tiene un poco la plataforma pero esto gusta mucho diría uno, no, le quita rigurosidad pero la verdad a modo personal no tiene nada que ver con la profundidad en la que uno pueda trabajar este emoji me gusta y voy a poner el del robot voy a seguir adelante entonces le doy tomar foto ya esta es mi foto y va a ser la foto prácticamente de este tema que puse en discusión bueno, como se dan cuenta ya se ha publicado entonces en estos momentos ya después de haberlo publicado solo nos queda darle completar tenemos ya nuestro tema creado tenemos todo configurado y le vamos a dar crear tema este es el tema de discusión miren esto que aparece sin embargo yo aquí le doy actualizar navegador y se soluciona identifico que el tema esta creado pero también si se dan cuenta yo lo puedo editar en la opción de edición básicamente lo que yo hago es complementar lo que ya había creado para este caso le vamos a incluir un nuevo enlace voy a tomar este ejemplo lo copio lo pego herramientas de video online y le pongo el titulo que quiero decir con esto que ustedes como docentes uno como docente define todo el contenido que puedas juntarle puedas juntarle pdf pueda juntarle es decir un enlace un pdf puede estar adentro del google docs si puedas juntar documentos puedas juntar páginas web puedas juntar enlaces a video todo lo que ustedes deseen que sea parte del contenido ya sea para generar una discusión o ya sea para partir de esa información y con esa información hacer algo ejemplo yo aquí les puse herramientas de video online les estoy ayudando ellos deben revisar pero ellos van a investigar más porque ya les he puesto digamos que ese trabajo anteriormente sigo mirando puedo moderar el video es decir yo puedo dar por aprobado todos los comentarios o yo los tengo que moderar no es necesario aquí voy a dejar activo para que todos puedan trabajar lo voy a dejar congelado es decir más nadie puede aportar o lo voy a dejar oculto para que no aparezca allí y las respuestas de estudiante a estudiante lo que decía anteriormente se pueden responder básicamente estas son ediciones o características importantes para tener en cuenta yo puedo añadir selfies y videos solo videos o solo selfies o ninguna es decir el estilo de video que desean hacerse como ustedes se dieron cuenta yo pude hacer hasta selfies título del video que los estudiantes puedan agregar títulos pueda ir contando la plataforma las visitas que ellos puedan incluir notas adecidas edición de video es decir que antes de enviar un estudiante pueda recortar reorganizar el videoclip y enlaces adjuntos que también puedan incluirlo y en estos momentos nos dice que pueda darle click si le gustan otros videos de estudiantes listo vamos a permitir que toda esta interacción sirva y en procesos de retroalimentación tenemos dos la retroalimentación básica en la cual nos vamos vamos a hacer comentarios básicos sobre un video o texto o yo puedo hacer comentarios personalizados donde puedo agregar rubricas si o criterios que hagan parte lógicamente ese proceso de retroalimentación que vamos a vivir entonces si se dan cuenta es una herramienta pensada para la educación muy poderosa y que bueno ya va a comenzar digamos a generar ese hilo de comunicación que yo necesito voy a dar click en actualizar tema nuevamente miren lo que sucede actualiza tu navegador le hago click allí y él me sigue funcionando o sea no pasa nada hasta el momento de hecho mi labor de profesor que me hace falta aquí pues lógicamente que los estudiantes comiencen los procesos de discusión entonces para eso yo que puedo hacer yo aquí puedo comenzar la discusión pero pues no es necesario porque miren yo hago click acá aparecen mis indicaciones después después me aparece esta otra indicación entonces no es necesario no es necesario resulta que ahora quiero compartir mi tema cuando le doy compartir le voy a dar copiar copio este enlace y yo se lo comparto a mis estudiantes porque este es el que me interesa para ellos y este es para un profesor que pueda acceder y revisar o expertos que no vayan a interactuar o que puedan interactuar también no hay ningún problema yo puedo dejar a alguien simplemente como asistente o permitirle que se grabe entonces puedo invitar a a otro par a que me colaboren en el proceso de generación de conocimiento y generación de contenidos por los estudiantes listo ya yo tengo mi actividad creada cierro acá tengo mi enlace creado y voy a mostrarles ahora como lo vería un estudiante para eso voy a habilitar aquí mi ventana incógnito voy a darle el enlace como si le llegara un estudiante el estudiante va a ingresar directamente acá entonces si ustedes se dan cuenta me carga prácticamente el espacio donde él va a trabajar multimedia lo hizo William el tema es videos online pongo lo que hay que hacer y miren aquí ellos pueden comenzar a interactuar simplemente con darle click en esta opción para grabar respuestas entonces recuerden que estoy en modo incógnito es decir la cuenta de profesor es esta aquí con la barra gris y la cuenta de estudiantes está aquí con la barra negra para mostrarles le voy a dar responder que pasa como no está con el login como no ha ingresado entonces tengo que ingresar voy a utilizar una de mis cuentas otra parte en donde si yo ingresé con el de la una voy a comenzar a trabajar con otro que tengo siguiente introduzco contraseña y estoy adentro y estoy adentro entonces miren ya él me dice una va a utilizar cámara va a utilizar micrófono entonces debo estar preparado para comenzar a grabar listo le vamos a dar permitir y comenzaremos a grabar básicamente porque soy un estudiante que ya va a interactuar hacemos click en permitir y va a cargar nuestra cámara recuerden que ahora estoy como estudiante ¿no? entonces por eso cambié espacio la idea de ahora que estoy como estudiante es básicamente responder el proceso que están viendo ahora rápidamente es el proceso de participación del estudiante donde él personaliza su mensaje y lo hace a través de video pero lo hace incluyéndole su estilo por esa razón ven ustedes varios textos que aparecen stickers y emojis todo lo anterior ha hecho que esta plataforma coja mucha fuerza sobre todo en el público joven y que de alguna manera también genere un ambiente un poco disruptivo al momento de participar y eso le da mucha fortaleza al trabajo y al entretenimiento que se da gestionando conocimiento de manera grupal a través de esta herramienta finalmente el estudiante comparte su participación y esta se hace pública vamos a ver como la ve el docente el docente lo ve de esta manera aquí aparece el primer hilo en donde él puede hacer clic y puede revisar la participación del estudiante revisa el contenido que dice el estudiante y además de ello puede ya darle la retroalimentación personalizada y asignar calificaciones estas calificaciones son básicamente basadas en su participación y le deja el feedback el cual puede ser enviado a través de un enlace o puede ser enviado a través de correo todo queda registrado en la plataforma las participaciones los videos los enlaces se le puede replicar cuantas veces desee y por eso esta plataforma es totalmente colaborativa y es muy poderosa para gestionar contenido colaborativo trabajo en equipo a una manera de un foro donde yo puedo tener la evidencia de la participación de los estudiantes puedo asignar rubricas puedo asignar calificaciones y así mismo puedo hacer todo el proceso de retroalimentación y sobre todo fomentar esa retroalimentación de equipo en donde todos van construyendo el conocimiento veamos ahora como compartirlo en una plataforma externa para ello le tenemos que dar click a este botón este es el que nos permite copiarlo nos da un código y este código me lo llevo a una plataforma para este ejemplo estoy utilizando Moodle en donde pego el código para que cargue nuestro contenido y el recurso que vamos a agregar es etiqueta al agregar la opción etiqueta revisamos que nos aparezca este icono que es un texto pero un texto html le damos click en el icono y pegamos el código que traíamos en la plataforma listo insertamos este código y vemos como el recurso carga en nuestra plataforma sin ningún problema con la calidad que se requiere y finalmente y finalmente otra forma es que la persona descargue la aplicación y lo haga a través de su smartphone veamos cómo sería eso bueno bueno ahora para hacerlo desde el smartphone simplemente tengo que ir a google play y buscar la herramienta la instalo no pesa mucho ya después de que instala pues básicamente es abrirla y él me va a decir quién soy un invitado que es el que está abajo un educador soy docente o si soy un estudiante vamos a hacer que yo sea un estudiante entonces cuál es el código el código que les había dicho anteriormente que tiene el sitio 6 9 6 3 este es mi código ingreso con mi código y miren que lo veo como estudiante esta es la opción de estudiante entonces le voy a dar añadir un nuevo comentario yo puedo escuchar el de mi compañero bueno una de las herramientas que más me ha encantado es animoto animoto se utiliza en web y es una herramienta muy poderosa porque me permite crear contenidos bueno como se dan cuenta yo puedo personalizar mi mensaje y participar puedo darle mi estilo al mensaje de esta manera si creo que logramos un aprendizaje social y colaborativo donde los estudiantes se motivan por varias razones están participando en un salón de clases virtual de alguna manera y además están interactuando como lo hacen normalmente en redes sociales compartiendo el lenguaje innato del ser humano utilizando el potencial de cada herramienta pero aplicado a un proceso educativo y moderado por un profesor que es un profesional que tiene credibilidad de sus estudiantes y que le pone toda la rigurosidad del caso sin olvidar que el aprendizaje es un proceso divertido qué tal la herramienta no una excelente herramienta para gestión de conocimiento en clase nos va a permitir dinamizar esos procesos sobre todo asincrónicos espero les guste y espero la pongan en práctica un saludo chau 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 chau